Gracias por todos los apoyos que hemos recibido para mi familia, que es una familia discapacitada. Entonces estamos muy agradecidos y gracias por estos bienes. Sí se necesita bastante, porque aquí pasan niños, pasan muchachas y gracias al alcalde y a todo su equipo de trabajo. Es una pequeña obra, pero una obra muy importante, porque básicamente lo que requerían era iluminación aquí en el arroyo. Y el problema principal es que faltaban postes y cable, luminarias nuevas LED de primera calidad. Vamos a ir aluminando un poquito más de 100 metros.